¿Qué es la Comisión Técnica Paritaria Docente? El tema que se trató es el tema de licencia, había dos temas, licencia por maternidad y paternidad y enfermedades crónicas. Con respecto a la licencia por maternidad, los gremios teníamos, UPCN tenía una postura que era de 210 días, esta es la propuesta. Nuestra fundamentación está basada en la Organización Mundial de la Salud con respecto a la importancia de la lactancia y de los gremios. Nosotros hablamos de una licencia de maternidad también para los casos de adopción que planteamos la misma cantidad de dios. Los otros gremios acompañan esta postura y el Estado lo que dijo es que la OIT tiene un piso con respecto a la protección de la mamá y del menor que es de 14 semanas. El Estado en este momento está superando este piso que propone la OIT. Obviamente no estamos de acuerdo con esto, dijimos que hay que hacer estudios. No es que no estamos de acuerdo con el piso que establece la OIT, pero sí lo que decimos es que hay que hacer un análisis un poco más completo. Con respecto a tener índices de estadística, cuántas son las docentes que quedan embarazadas aproximadamente por año, cuántas licencias se toman antes por trastornos de embarazo, cuánto toman después de la licencia por maternidad, ya sea por depresión postparto o por enfermedad del niño. Bueno, lo que quedamos es que se van a entrecruzar estos datos, lo mismo los estudios que están realizados con respecto a lo que nosotros decimos es que en general los gobiernos no dan esta ampliación de licencia por un tema económico. Pero hay estudios realizados de la Organización Mundial de la Salud, de la OIT, que esto se revierta al corto plazo. Bien, con respecto a este tema, entonces quedó abierta la discusión y sigue avanzando, pero aún no tenemos una respuesta final. Digamos, lo que es promisorio es que está abierta la discusión. Sí, sí, sí. El Ejecutivo está dispuesto a discutir el tema. No se cerró el tema, el diálogo van a traer las distintas estadísticas, en eso se va a tratar, y las distintas investigaciones que se están realizando. Una vez que se tengan las estadísticas, se van a crear tipo comisiones para seguir tratando el tema. Y después el otro tema era comisiones de enfermedades crónicas, pero lo que quedamos es que vamos a tener una nueva comisión técnica paritaria el jueves 21 a las 10 de la mañana, que vamos a hacer aportes con respecto a, porque nosotros antes no teníamos la agenda, el Estado no nos dio cuál era lo que íbamos a tratar. Entonces, al tener esto, vamos a intercambiar vía mail las distintas posiciones y qué es lo que piensa cada gremio con respecto a estas enfermedades crónicas. Bien, bien. Bueno, entonces ha sido una jornada. ¿Cuánto duró la comisión? Seis horas aproximadamente de mucho trabajo. Bueno, gracias, Mónica. No, al contrario. Que siga con éxito el trabajo. Gracias. 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 Gracias.